Estoy encerrado, me da vuelta la cabeza Tengo dos pistolas y el cora roto en la mesa Una conciencia oscura que me abraza y que me reza Algunos pecados que hasta la fecha me pesan No, tengo todo mi sueño en la empresa Salgo de noche a brillar mientras que la fama me pesa Ahora me sirven champaña, antes ni cerveza Tu cruise del Instagram en mi casa, tengo dos de esas Cereza del pastel, así me dirán Daniel Traigo una pluma de wax y en mi libreta pura miel Soy escultor sin cincel, un poeta sin su musa Van a aprender de respeto cuando la línea se cruza Los niños de mi colonia juegan la ruleta rusa Pues el hambre mata igual, pero aquí nadie la acusa Tengo más cosas que decir y por pensar y dejar Algo claro que no va a pasar, va a aceptar Que yo nunca me supe dejar Hoy que lloren en tu casa, en la mía nadie va a llorar Mi persona si es auténtica, no traigo su disfraz Mi cartera es egocéntrica, pero pues yo jamás Mi familia no es los Shelby, pero me siento Tomás Dale un jalo en la mi hierba, vas a sentir que vuela El real no está en tu bota, pero sí en tu funeral Estás jugando a escondidas, desde niño no te encuentro No te encuentro De arriba manipula, no quieren independientes Independientes Maldita troca, regresame a mis amigos Regresame a mis amigos Mira como retumba este bajo Aprieta el pantalón o se me va a caer el fajo La corriente me arrastró, mira pa' donde me trajo El cheque llega puntual y este nivel no lo bajo De enero hasta diciembre me la paso en el trabajo Hoy gano lo que soñaba, si me tiran que carajos Las redes no son lo mío, pero raza no me rajo Simplemente en la farándula siento que yo no encajo Andan comiendo peyote, todo trepartan gajos Tuve que vivirlo todo sin tomar algún atajo Me miran todo estresado, no me relajo Mi mente concentrada, la fortuna fue y la trajo Dile que no hay los salsa, pero la escucho fumando Dile que soy caballero, por si riesgo anda buscando Dile que yo no soy nadie pa'l que ande preguntando Total, mi cartera trae costumbre de dejarte hablando solo Cambia de tono, disfruta el bombo De morro a las tortillas, por eso me sé los combos de esta vida Que loca vida, va de su vida Aprende que los envidiosos no llegan arriba Y no hablo de los premios, regresate al suelo Te hablo del segundo plano cuando viajemos al cielo Me buscan duelo, yo whisky y hielo No uso puro malestar, por eso les traje melox Están todos hambrientos en la fila Yo rockeando en un teatro, aventando mis tenis Fila de colección, es mi conexión A mí no me prestes nada bueno, si solo la tensión Que pienso decirles mucho para administrar la tienda Yo busco ser leyenda, no quien más caro me venda Espero dejar mensaje y que por lo menos me entiendan Piensa bien lo que dirás, o puede que te arrepienta El real no está en tu cota, pero si en tu funeral Estás jugando a escondidas, desde niño no te encuentro No te encuentro De arriba manipula, no quieren independientes Independientes Maldita troca, regresame a mis amigos Regresame a mis amigos